Antes de iniciar con este evento, vamos a escuchar un audio con algunas indicaciones en caso de emergencia. Estas son las indicaciones en caso de una emergencia durante la actividad de hoy. El Paraninfo cuenta con tres salidas, las cuales se encuentran debidamente identificadas en la parte superior de la puerta. En cualquier emergencia, lo más importante es que mantenga la calma. Si ocurre un sismo, desaloje el lugar de manera ordenada y diríjase al punto de reunión más cercano. En este caso, el más cercano se ubica diagonal a la entrada principal del Paraninfo. El mismo está identificado con el número 2. Por último, si se presenta cualquier otro incidente, la Brigada de Emergencias, en coordinación con el Servicio Médico de la UNED, abordará la situación. Gracias por la atención. Disfrutemos con seguridad. Asimismo, solicitamos atentamente que a partir de este momento programen sus aparatos de comunicación en modo de silencio y de liberación. Por su colaboración, muchas gracias. Enseguida, unas palabras de bienvenida al doctor Daniel Villalobos, director de la editorial de la UNED. Muy buenos días. El Proifed, Onda UNED y la editorial de la UNED les da la más calurosa bienvenida al segundo día del Coloquio Internacional de Medios, Producción y Educación. Agradecemos su presencia en este evento y también a quienes nos siguen a través de Facebook y YouTube. Agradecemos también a la Universidad Abierta para Adultos de la República Dominicana y a Radio UAPA, que están retransmitiendo las conferencias de este coloquio. Ayer, durante el primer día de exposiciones, pudimos ver cómo la imagen puede ser legible en muchas capas de significados, cómo podríamos detectar su intención y cómo un proceso de alfabetización visual pondría a nuestro alcance esas posibles lecturas. Vimos cómo un mundo volátil, incierto, complejo y ambigüe, tiene efectos en los entornos tecnológicos, culturales y educativos. Y cómo el acceder a esos entornos tecnológicos requiere el desarrollo de habilidades específicas para su uso y manejo, lo que debe ser funcional para un proceso formativo. Vimos cómo las posibilidades de los espacios interdisciplinarios, dentro de un concepto de multimodalidad, tuvimos un análisis cultural y cognitivo de los procesos de comunicación interpersonal emergente, mediados por la ubicuidad tecnológica, y nos acercamos al concepto de ISIS como componentes que refieren a un sujeto, una cosa, un tiempo o un lugar, y se interpretan prestando atención al contexto y el momento de quien se manifiesta. Hoy, continuamos con otro grupo de especialistas y con temas tales como ecología de aprendizajes, alfabetización transmedia y medios y sociedad. Gracias por acompañarnos en esta experiencia de aprendizaje. A continuación, la primera conferencia de esta mañana, las ecologías de aprendizaje de los docentes, elementos para la configuración de su identidad digital, a cargo del doctor Albert Landraff, director de la Cátedra UNESCO en Tecnología de Educación para el Cambio Social en la Universidad Oberta de Cataluña, profesor catedrático de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación e investigador del grupo de investigación consolidado EDULAT. Actualmente, es también el director del Plan de Doctorados Industriales de la Generalitat de Cataluña. Sus principales áreas de investigación son los usos de las TIC en la educación y la formación, y en particular, las políticas, la organización, la gestión y el liderazgo en la implementación de la educación en línea y learning, y la garantía de su calidad y el desarrollo profesional para la enseñanza en línea. Ha sido consultor en diversos proyectos de educación y formación en línea en Europa, América, Australia y Asia, centrándose en las estrategias de implantación de la tecnología de la enseñanza y el aprendizaje, y el aseguramiento de la calidad. También ha actuado como consultor del Banco Mundial. Bienvenido, Nantes. Gracias. 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 Bien, buenos días. En todo caso, parece que a la presentación le cuesta un poco llegar. Será al tráfico, probablemente. En cualquier caso, sí que me gusta empezar agradeciendo a la UNED de Costa Rica, agradeciendo a Onda Cero, a la Editorial UNED, al Proifed y a la Red Redic la invitación para estar hoy aquí con todos ustedes. Estamos casi en familia y eso nos va a permitir también que, si ustedes lo desean, podamos interactuar un poco más y responder las preguntas que crean pertinentes después de mi presentación. Lo que voy a intentar es manifestar unas líneas de trabajo a las que nos estamos dedicando últimamente en mi grupo de investigación y plantear algunos aspectos que creo que pueden ser interesantes desde el punto de vista de cómo afrontar el desarrollo profesional de los docentes, ya sean de nivel escolar o ya sean de nivel universitario también. Bien, vamos a ver si esto no funciona. Quiero, para empezar brevemente, que observen las fotografías que van a aparecer aquí y que ustedes piensen qué es lo que hacen las personas que están viendo. Bien, vamos a ver si esto no funciona. Bien, vamos a ver si esto no funciona. Observando, jugando, trabajando, jugando, observando, disfrutando. Todo forma parte de este concepto de que lo que están haciendo en el fondo, ustedes no podían contextualizar cada una de las imágenes, están aprendiendo. Porque, claro, cuando nosotros lo vemos así en el día a día en nuestra sociedad, lo que habitualmente observamos es esto, algo muy desordenado y que no podemos claramente identificar qué es lo que cada uno está haciendo, si están o no dedicando, si están o no dedicando, si están o no dedicándose a aprender, si están o no dedicándose a aprender, si aprenden porque quieren aprender o si aprenden incluso sin querer aprender, pero lo están haciendo. Si yo se lo colocando así, probablemente es mucho más ordenado y podemos ver mucho más claramente que efectivamente todos son actividades que, además de disfrutar, de trabajar, de observar, etc., permiten aprender. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo aprendemos. Vamos a intentar hacer un paso relativamente breve sobre el futuro del aprendizaje, sobre este concepto que yo les presento de ecologías de aprendizaje, algunos estudios que hemos llevado a cabo al respecto, y ahí intentaré acabar relacionando ese concepto con la construcción de una identidad digital docente, que es un elemento que en nuestros días, a partir de la necesidad de adquirir la competencia digital por parte de nuestros docentes, es un elemento importante, para concluir con un par de ideas. Por lo tanto, el aprendizaje está cambiando, y eso es indiscutible. Es decir, que simplemente al ver algunas de estas imágenes anteriormente, algunos de ustedes ya de entrada pudiesen pensar que es que estaban aprendiendo, es porque nos empezamos a dar cuenta de que probablemente el aprendizaje no se limita única y exclusivamente a asistir a un aula de clase. Cosa curiosa, por otro lado, porque de hecho el aprendizaje es un proceso interior, un proceso interno de las personas, y sin embargo, muy a menudo lo identificamos con la asistencia a un aula de clase. Es decir, rápidamente generamos una ecuación en la que asistir a un aula de clase es igual a aprender. ¿Estamos seguros de eso? Porque si eso fuese así, ¿por qué a veces hablamos de fracaso escolar? ¿Será que quizás lo importante no es asistir a un aula de clase, sino lo que se hace en el aula de clase, o los procesos que se siguen por parte de cada una de las personas para poder adquirir e incorporar los nuevos conocimientos? ¿Y será que a lo mejor todo esto se puede hacer no solo asistiendo a un aula de clase? Por lo tanto, vamos a hablar más que de enseñar y de formar, vamos a hablar de cómo aprendemos. Si es que sabemos cómo aprendemos. Porque a lo mejor tampoco lo sabemos. Oiga, sí, que yo sé lo que hago, que soy una persona adulta y sé... ¿Seguro? ¿Seguro que somos conscientes de todas y cada una de las acciones que llegamos a cabo que nos producen un determinado aprendizaje? No estoy poniendo en cuestión que ustedes no sean personas inteligentes, listas, capaces. Simplemente estoy diciendo que suceden muchas cosas a lo largo de un día de nuestra vida que no podemos identificar como algo que hemos aprendido hasta que no pasa un cierto tiempo y nos damos cuenta de que efectivamente aquello supuso un aprendizaje para nosotros. Por lo tanto, el nivel de conciencia sobre el aprendizaje no es aquel que nosotros pensamos que es. Es mucho menor. Suceden muchas cosas que generan aprendizaje, que pasan por delante nuestro y que nosotros somos incapaces de identificar previamente. El aprendizaje cambia, cambia desde los niños pequeños, por supuesto. Es decir, el hecho de que nuestro contexto, el entorno que nos circunda, sea distinto, hace que sea distinta la forma de aprender. Seguramente muchos de ustedes que provienen del ámbito educativo estarán de acuerdo y sabrán que siempre se ha considerado el juego como un elemento educativo, de formación de las personas. Jugar nos sirve como aprendizaje, como experimentación de lo que vendrá después cuando seamos adultos. Jugamos, nos divertimos como niños, etc. Ayer hubo alguna conversación en la que se decía aquello de que, oigan, sí, pero un niño de dos años resulta que toma una tablet y ya sabe, y decimos, qué espabilados que son los niños de dos años. No, antes no tenían una tablet, entonces ataban una cuerda o una caja con unas ruedas, a veces sin ruedas incluso, y tiraban de ella y desarrollaban medios de transporte muy interesantes para llevar determinadas cosas de un lado al otro y jugaban. Pero además aprendían que para llevar cosas de un lado al otro podían utilizar determinados medios. Ellos no se daban cuenta de eso, pero lo hacían. Ahora utilizan tablets porque las tienen delante suyo, porque en una casa a lo mejor en una familia igual hay cuatro o cinco tablets disponibles siempre encima de la mesa de la sala de estar, y de cuando en cuando las tocan y ven que pasa algo. Pasa algo. Probablemente no saben qué es lo que pasa, pero saben que pasa algo y son capaces de interactuar con aquel instrumento de la misma forma que interactuaba con otro. Sí que, sin embargo, están cambiando las cosas porque se dan cuenta mucho antes de que pueden interactuar con otras personas y no necesariamente si están a su lado. Y saben que pueden recrear elementos, saben que pueden hacer fotografías. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, la primera vez que tomé una fotografía, creo que ya tenía 14 años. Fue la primera vez que mi padre me dejó la cámara fotográfica para poder hacer una fotografía que si no se estropeaba, dentro de unas semanas se iba a revelar y igual podía haber salido bien. Porque si no salía bien, le iba a estropear una fotografía a mi padre y los carretes solamente tenían 24 y cada fotografía costaba dinero. Pero ahora no pasa eso. Dejamos el móvil a nuestro hijo para que haga todas las fotografías que quiera, incluso de sus pies, del suelo, del techo. Tampoco sabe qué es lo que está enfocando, ¿no? Pero no pasa nada porque no nos va a costar más dinero y en cambio va a empezar a aprender, a interactuar con ese instrumento. Por lo tanto, es cierto, las cosas han cambiado y el aprendizaje está cambiando. Y se aprende de otros, y se aprende de lejos, y se aprende de cerca. Y se aprende hablando, y se aprende callando, y se aprende observando. Pero todo esto ya pasaba antes. Lo que sucede ahora es que nuestros contextos han ido cambiando y nos vamos adaptando a esos contextos y por lo tanto se expanden las posibilidades que tenemos de aprender y del uso que hacemos de las distintas tecnologías que están a nuestro alcance para ese aprendizaje. ¿Es la tecnología la que nos hace aprender? No. Es el incremento de oportunidades de aprendizaje que se genera a esta tecnología la que nos puede hacer aprender más o a veces mejor. Y ese es el motivo por el cual a mí personalmente me interesa el uso de la tecnología en la educación. Yo me miro a la tecnología desde una perspectiva muy crítica. Pero soy perfectamente consciente que no puedo pasar de ella. Como, por ejemplo, no pasaron de ella los primeros profesores que daban clases magistrales sin utilizar una pizarra. Seguramente también pensaron que era algo inútil. Que no era necesario. Que para qué iban a utilizar aquello si desde un púlpito se les escuchaba y ya aprendía la gente. Y alguien detectó que igual cuando escribían algo que estaban repitiendo igual probablemente los estudiantes que tenían delante fijaban mucho mejor en su memoria aquel concepto. Y lo empezaron a utilizar. Si yo utilizo la tecnología es porque creo que a veces nos puede dar soluciones y nos puede permitir que se aprenda más y se aprenda mejor. Si no es el caso, no voy a utilizar la tecnología. Porque no será necesario. Y será un instrumento más que probablemente devenga inútil. Pero déjenme que les hable de otra gente. No de lo que yo pienso solamente, sino de lo que ya otros estudios, de lo que las evidencias basadas en la investigación nos cuentan en estos momentos. ¿Cuál parece que va a ser el futuro del aprendizaje? El futuro del aprendizaje se puede resumir en cinco grandes ideas. Flexibilidad, personalización, interacción, colaboración e informalización. Al lado tienen a algunos de los autores iniciales que han impulsado esa idea y que han demostrado que son elementos fundamentales en el desarrollo del aprendizaje del futuro. Que yo me atrevería a decir que en muchos casos ya es el aprendizaje del presente. Flexibilidad. Flexibilidad porque es lo que nuestro mundo, nuestro tiempo está exigiendo. Todo el mundo tiene muchísimas cosas que hacer. La propia tecnología nos ha permitido disponer de más tiempo libre. Ayer yo me preguntaba, cuando cuestionábamos la propia tecnología, que es cierto que tenemos que cuestionarla, que tenemos que ser críticos, pero que les pregunten a las personas que tenían que lavar a mano o que tenían que fregar los suelos arrodillados si el invento de la fregona o la lavadora no les ha permitido alcanzar una mejor calidad de vida. Seguro que tiene efectos colaterales el desarrollo de esta tecnología, como todo. Pero sí que es verdad que ha mejorado la calidad de vida de muchas personas, por ejemplo. En el caso que nos ocupa ahora, las personas tienen más tiempo, pero a la vez hacen muchas más cosas. Se dedican a hacer muchas más cosas. Y, por lo tanto, agradecen la flexibilidad en el aprendizaje. Poder aprender cuando y donde quiero, cuando tengo tiempo, disponibilidad, cuando tengo tiempo de calidad para poder aprender. No cuando me dicen que tengo que estar durante tres horas encerrado en una aula de clase porque si no aprendo en aquellas tres horas ya no aprendo. No, que tenga esa posibilidad de flexibilizar. Porque tengo trabajo o porque tengo familia o porque tengo ambas cosas y, por lo tanto, el tiempo que puedo dedicar a eso es menor. Y resulta que si no me ofrecen una posibilidad flexible, simplemente no voy a dedicarme a aprender porque mis prioridades son otras. Mis prioridades son llevar un plato de comida a la mesa en mi casa y mis prioridades son cuidar de mi familia. Por lo tanto, y expreso dos de esas prioridades que probablemente la mayoría de los que estamos aquí estaremos de acuerdo con ellas. Pero habrá muchas y cada persona va a tener prioridades distintas también. ¿De acuerdo? Por lo tanto, flexibilidad. Y recordar siempre que la flexibilidad significa, tiene muchos grados, ¿no? Tendríamos que intentar, y es lo que el futuro del aprendizaje está desarrollando, está desarrollando llegar al 100% de grados de flexibilidad posible. No estamos todavía en un 100% de posibilidad. Pero sí que es verdad que la tecnología nos está ayudando a superar las barreras del espacio y del tiempo. Y en eso estamos ganando mucha flexibilidad. La interacción. Ustedes son de una universidad, la mayoría de ustedes, de una universidad a distancia. Históricamente, los fundamentos de la educación a distancia nos han demostrado algo que a veces en la educación presencial no siempre se recuerda. Y se lo dice a alguien que también viene de la educación presencial. Sino que es que el concepto de interacción tiene tres polos básicos, ¿no? Es la interacción del estudiante con el contenido. Ese no hay ninguna duda, todo el mundo lo acepta. La interacción del estudiante con el profesor, la profesora o los profesores. Hay quien ya no empieza a aceptarlo tanto porque dice que aunque interaccione con el contenido es suficiente, no es verdad. Y la interacción con otros igual, con los compañeros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa tríada es la que nos permite el desarrollo de un proceso de aprendizaje completo. ¿De acuerdo? Que existan modelos que no tienen en cuenta algunos de estos elementos no quiere decir que sean los mejores modelos. Quiere decir que probablemente serán modelos que se adaptan a unas circunstancias particulares. Pero la interacción es fundamental. Y considerando la interacción, hay elementos novedosos que aparecen, digamos, acompañados por la tecnología, como son esa palabra, otra de esas palabras mágicas, etiquetas que van apareciendo novedosas, que es la gamificación. Qué curioso, la gamificación. Es algo nuevo, disruptivo. Esta es la otra palabra que tenemos que utilizar siempre, no es disruptivo. Hace, creo que cinco minutos, les estaba hablando del juego, de cómo los niños aprendían jugando. Hombre, es que la gamificación de innovación no tiene nada. Es de toda la vida, ¿eh? Vale, pongámosle una etiqueta ya que vamos a utilizar una tecnología distinta. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar esta convención. Pero lo que estamos haciendo es hacer que el niño, que la persona adulta, interactúe a través del juego. Claro, probablemente sea una persona adulta, le digo, mire, le voy a hacer aprender jugando, me va a mandar a paseo. Si yo le digo que lo que voy a utilizar es gamificación, igual hasta me da dos besos, ¿no? Bueno, pues tengamos un poco en cuenta, digamos, qué es lo que pretendemos. Lo que pretendemos detrás de todo esto es que interaccionen, que exista esa interacción y la simulación, por ejemplo, también nos ayuda a que esta interacción se dé con elementos que son multimedia, no solo con elementos textuales, sino con elementos multimedia que nos permite identificar prácticas que podrían ser muy difíciles de llevar a cabo en una situación contextual de aula de clase, por ejemplo. La personalización. Sobra una N ahí. La personalización a veces no se entiende adecuadamente y algunos desarrollan un concepto de personalización que es uniformización. La personalización es justamente lo contrario de la uniformización. La personalización es identificar las diferencias de cada uno para poder responder adecuadamente a esas diferencias y a esas necesidades. No es lo que hace Amazon. No es, mire, usted busca este libro, pues la gente que se ha comprado este libro se ha comprado también esos otros cuatro. Por lo tanto, como usted tiene que ser igual que los otros, yo se lo personalizo para que usted sea igual que todos si se compre estos cuatro. Esto es lo contrario a la personalización. Es uniformización. Por lo tanto, siempre lo explico para que no se malentienda cuando yo me refiero a personalización qué es lo que estoy diciendo con ello. Estoy diciendo a que el aprendizaje personalizado significa que se reconozcan las diferencias individuales y es cierto que el análisis de los datos nos puede permitir, como les explicaba en el caso, en el ejemplo de Amazon, nos puede permitir tratar de forma más personalizada a las personas. Cierto. Pero también si hacemos un análisis cualitativo de lo que necesitan y de cómo son las personas. No solo cuantitativo. Es decir, reducir las personas solo a números tiene un riesgo extraordinario porque normalmente vamos a equivocarnos en muchos de los casos. Pero están ahí. Y las analíticas de aprendizaje sirven para eso también. Y sirven para saber cuáles son algunos de los problemas que existen. Pero no nos lo cuentan todo. Desde un punto de vista cualitativo tenemos que avanzar en eso también. La colaboración. El aprendizaje colaborativo ha sido uno de los elementos fundamentales en los últimos años y creo que lo continuará siendo. Y dado que estamos en un contexto de una institución de educación a distancia no puedo dejar de decir la importancia que tiene el salto cualitativo que se obtiene en el momento que una nueva generación, no voy a discutir cuántas hay de generaciones de educación a distancia, seguramente no nos pondríamos de acuerdo en función de qué autor estuviésemos utilizando. Pero cuando hay un cambio sustancial en la educación a distancia es en el momento en el que aparecen las plataformas electrónicas, los LMS o los campus virtuales, llámenle como quieran, los Moodle, etc. Es en el momento en que Internet permite que los estudiantes se pongan en contacto entre ellos mismos y en grupo. Hasta entonces la educación a distancia eso no lo podía hacer si no era de forma presencial. Y todos sabemos las dificultades que hay. Justamente cuando se pide máxima flexibilidad, la constricción de la presencialidad es uno de los elementos que tenemos que superar en primera instancia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la colaboración, el trabajo colaborativo a través del uso de Internet y de mecanismos que nos permiten que los estudiantes, los alumnos, estén en contacto entre ellos mismos y colaboren, es un elemento sustancial que nos ha permitido modernizar la educación a distancia. De ahí que se superen algunos modelos antiguos, en el tiempo y en el modo, como el estudio independiente. No es solamente... O el autoaprendizaje. Seguirán existiendo, pero no son los modelos que permiten un máximo aprovechamiento del aprendizaje. Cuando se trabaja en grupo, cuando se cotejan puntos de vista y resultados, el avance del aprendizaje es mucho más rápido y es mucho mayor. Y llegamos al último punto que es el de la informalización. Claro, volvemos al principio. Si no asistimos a un aula de clase, no aprendemos, pero ya nos estamos dando cuenta de que esto no sucede. Que estamos aprendiendo de forma informal también. De manera no formal y de manera informal. Que aprendemos cosas cuando vemos la televisión. Que aprendemos cosas cuando hablamos con nuestros compañeros. Que aprendemos cosas cuando estamos en familia. Que aprendemos cosas cuando nos relacionamos con alguien experto aunque no estemos en un aula de clase. Por lo tanto, muchísimas personas que tienen ahora ya acceso a más información a través de la tecnología, a través de Internet, se está dando cuenta de que pueden aprender cosas de forma que no han sido preparadas o pensadas solamente para que sean aprendidas. Sino que el uso que ellos hacen de aquella información les permite ir elaborando conocimiento a partir de esa mediación y de la mediación con otros. Todos estos elementos que les comentaba en este caso, la flexibilidad, la interacción, la personalización, la colaboración y la informalización, encuentran un contexto extraordinario en el ámbito de la educación en línea. porque la educación en línea permite desarrollar todo eso. Fíjense que no les digo desarrolla todo eso, les digo permite desarrollar todo eso. Si lo hace o no, dependerá del modelo que se aplique en cada caso y en cada institución. Por lo tanto, depende bastante de nosotros mismos. Pero, tenemos el caldo de cultivo suficiente y los elementos suficientes como para conseguirlo. Yo les quería dar unos datos sobre la penetración de la educación en línea en las universidades. Y cuando les hablo de educación en línea, miren, no les estoy hablando de conectarse a internet, bajarse un material y un día me mandan un certificado. No les estoy hablando de conectarme a internet, ver un vídeo de diez minutos, o tres y después me mandan un certificado. No. Les estoy hablando de universidades que se dedican a estructurar la formación de forma online teniendo en cuenta los contenidos, teniendo en cuenta los docentes y teniendo en cuenta los propios estudiantes como elementos y agentes fundamentales de ese proceso de aprendizaje. Instituciones que generan modelos para aprender más y mejor. por lo tanto, vemos que hay personas que asistirán a estas instituciones y otras que no y que sin embargo interactuarán con lo que hay en la red. Van a aprender, probablemente van a aprender algo, pero fíjense que cuando me refiero a las instituciones estamos hablando de una educación de carácter formal y cuando no hablamos de una formación de carácter informal, de un aprendizaje de carácter informal. Nos pueden gustar o no, pero ambos existen y no querer verlo es seccionar posibilidades de facilitar el aprendizaje a nuestros ciudadanos. Y ese es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta porque ellos lo van a utilizar queramos o no queramos nosotros y ahí, a partir de ahí voy a desarrollar la segunda parte de mi intervención. Como verán, algunos pueden pensar que la educación en línea probablemente no tendrá ningún futuro, lo que es cierto es que goza de una mala salud de hierro en estos momentos, ¿no? Porque si se fijan en Estados Unidos el 31,6% de los estudiantes ya estudia solamente en línea. Una tercera parte. En Canadá eso representa un 17%. Y ese 17% en cinco años ha crecido en sí mismo un 17% las instituciones que ofrecen titulaciones solamente en línea. Observen la tendencia, no solo el dato, el dato es relativo, lo que me interesa que observen es la tendencia. En Australia hay un 20% de estudiantes que aprenden solamente en línea y 45% de las universidades presenciales dice que realizan parte de sus estudios en línea. En España, que es el contexto que yo conozco más directamente porque estoy allí, hay un 15% de estudiantes que están matriculados en universidades exclusivamente a distancia o en línea. En estos momentos hay seis universidades en línea en España. Por tanto, observen que es un porcentaje nada desdeñable de estudiantes que se dedican a la educación superior formal utilizando mecanismos solamente en línea. En Costa Rica, según los datos del Ministerio de 2018, hay un 9% de estudiantes que estudian a distancia o en línea. No puedo separarlo porque el dato está agregado y no puedo separar los que son solamente en línea de los que son a distancia. El día que podamos hacerlo también se lo explicaré si tengo ocasión. Pero en cualquier caso, vemos que es una cantidad que tampoco es desdeñable, un 9% de estudiantes que lo hacen todo en línea. Y digo que no es desdeñable porque el objetivo no es necesariamente que el 100% de la población solo estudie en línea, solo aprenda en línea. Ese no es el objetivo. El objetivo es ampliar las oportunidades de aprendizaje de las personas ampliando las opciones que tienen y flexibilizando las posibilidades. Y la educación en línea nos está dando muchas de estas posibilidades. Claro, ustedes me dirán bueno, pero Costa Rica tiene muchos problemas, etcétera. Debo decirles que es un tipo de comentario que suelo recibir en la mayoría de los países a los que asisto. Quiero decir, ustedes no están solos, no se encuentran solos, tienen problemas muy similares o al menos tienen la percepción de que tienen problemas similares porque a veces no es exactamente verdad que el problema exista como tal. Fíjense, claro, es que el problema es que en muchos lugares no llega Internet, tenemos dificultades, la gente no puede. Hombre, datos de 2019, de este mes de enero de 2019, resulta que los usuarios de Internet en Costa Rica son 4.300.000 personas que representan un 86% de la población. Superan a países europeos. Por lo tanto, yo creo que ahí no está el problema. y el crecimiento anual digital de usuarios es de un 0,2%. Han crecido 7.800 usuarios durante este año anterior, pero es que estando al 86%, el crecimiento no puede ser de un 20% o un 22%, porque tendríamos crecimiento del ciento y pico por cien. Claro, entonces te dicen es que estos sistemas amplían la brecha digital y eso no puede ser. Si no los utilizamos, ampliaremos la brecha digital. Ese es el problema. Mientras los utilicemos, la vamos a ir cerrando. Mientras los utilicemos. Mientras demos más opciones y más oportunidades a esas personas. Fíjense, un país que yo creo que ustedes no se pueden comparar, o sea, me refiero a un negativo, como Ghana en África, en Ghana el porcentaje, o sea, la ratio de teléfonos móviles son de tres teléfonos y medio por persona. Es decir, que si queremos implantar sistemas de aprendizaje en línea a través de la telefonía móvil, es perfectamente posible. Van a recibirlo todos. Pero mucha gente también me dice, bueno, claro, usted no va a ir a África a hacer educación en línea. Pues sí, señor. Pues vamos a hacerlo y se está haciendo. Pero de entrada ya, claro, esto va a ser un complejo porque yo voy a tener que cambiar lo que estoy haciendo porque ahora van a venir cosas nuevas y ya veremos que, bueno, ya, ya, si esto ya se sabe. Como nos decía ayer Carolina, creo que no está aquí hoy, ¿no? El mundo ahora mismo pues es volátil, es incierto, ¿no? Y todo eso. Ya lo sabemos. Es decir, nos vamos a tener que adaptar o nos adaptarán, ¿no? No hay vuelta de hoja. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que las oportunidades están ahí. Entonces, ¿qué son las ecologías de aprendizaje? Seguramente aquí en Costa Rica está bien utilizar esta metáfora porque ustedes están especialmente sensibilizados por los temas ecológicos, ¿no? No les voy a hablar de ecología en tanto que ciencia que estudia la naturaleza, pero sí que nos sirve la metáfora para ver cómo se desarrollan los propios seres vivos y cómo se relacionan. No les hablo de ecosistema, les hablo de ecología. La ecología, el ecosistema es grupal, la ecología es individual, es de cada uno de nosotros. Bridget Barron, de la Universidad de Stanford, define las ecologías de aprendizaje como un conjunto de contextos que están compuestos por configuraciones de actividades, de materiales, de recursos y de relaciones que se generan en espacios físicos o virtuales y que proveen oportunidades de aprendizaje. Es decir, que yo, individuo, resulta que observo y veo todo lo que tengo a mi alcance, a mi alrededor y lo activo y lo utilizo en función de la necesidad que tengo de aprender algo determinado. Mi ecología de aprendizaje no va a ser exactamente la misma que la de Conchita, no va a ser exactamente la misma que la de Tatiana, ni de Maynor, ni de Adriana, etcétera, pero va a ser una ecología de aprendizaje que probablemente tendrá elementos comunes también. Las ecologías de aprendizaje, por si alguien ya está pensando porque le interesa el tema y ya ha leído sobre esto y ya ha leído a Benger, a Leip, a toda una serie de personas, no son comunidades de aprendizaje, no son grupos de interés, no son ese tipo de elementos que pueden formar parte de una ecología de aprendizaje de alguien porque forman parte de este contexto de actividades o relaciones que se van estableciendo. Las tecnologías expanden esas oportunidades de aprendizaje, como hemos dicho antes, y por lo tanto expanden el potencial de una ecología de aprendizaje que si fuese, digamos, analógica, solamente física, sería mucho más limitada que si tenemos en cuenta el potencial de las tecnologías para expandir nuestra propia ecología de aprendizaje. Y por lo tanto cada individuo puede desarrollar una estrategia personal para su desarrollo y para sus relaciones profesionales, teniendo en cuenta todos los elementos que forman parte del crecimiento de una persona ya sea a nivel individual, personal o a nivel profesional. Por lo tanto, de la misma forma que nosotros nos relacionamos en nuestro entorno más cercano con bibliotecas, con expertos, con amigos, con familia, con grupos de interés, vamos a museos, tenemos alguna red social, grupos tal, cuando están mediados por las TIC, todo eso, digamos, toma un volumen mucho mayor y por lo tanto las oportunidades de aprender que tenemos se multiplican. Y ahora vuelvo al inicio. ¿Recuerdan las fotos del inicio, ¿verdad? Pues, no sé si esto me señala o no me señala. Pues, por supuesto, cada uno de nosotros está aprendiendo de maneras muy distintas. No cada una de aquellas fotos era una persona que aprendía de una manera diferente, no. Ahora, cada uno de nosotros estamos aprendiendo muchas cosas de maneras muy distintas, a la vez. Y esa es la diferencia sustancial de nuestro tiempo. Podemos asistir a una aula de clase o podemos asistir a una tertulia con unos amigos y aprendemos o podemos ir a la biblioteca y aprendemos o podemos jugar en el parking con nuestros hijos y ellos aprenden y nosotros también o nos podemos tomar un café con alguien y aprendemos y nosotros decidimos en cada momento cuál de estas acciones para el aprendizaje llevamos a cabo. Son decisiones personales que tomamos en función de activar las oportunidades que hay en nuestras ecologías de aprendizaje. por supuesto además de todo eso ahora resulta digo ahora y es un eufemismo pero claro lo que hemos visto antes hace 70 años también era posible esto hace 70 años no era posible y ahora sí y por lo tanto podemos aprender a través de dispositivos móviles de televisión de las redes sociales de las distintas aplicaciones que están elaboradas para esta finalidad o podemos tener recursos educativos en abierto que están a nuestro alcance y podemos acceder a ellos a través de internet podemos conformar nuestro propio entorno personal de aprendizaje podemos ir a cursar un MOOC podemos participar en redes sociales todo eso es lo que nos está permitiendo expandir nuestro potencial de oportunidad de aprendizaje y por lo tanto nuestra propia ecología de aprendizaje es decir que las ecologías de aprendizaje actuales nuestras estarían conformadas por todo esto por todos los elementos que anteriormente había citado pero por todos aquellos que en los últimos tiempos se han ido incorporando a nuestra realidad a nuestra vida de cada día y vuelvo a una cosa que les decía al principio no siempre somos conscientes de ello y valdría la pena que lo fuésemos porque en el momento que tomamos esa consciencia somos capaces de aprovechar mejor nuestra interacción con las distintas acciones de aprendizaje ya que el aprendizaje inicialmente es informal para nosotros deviene también formal una vez lo hemos hecho porque identificamos aquello que hemos aprendido por lo tanto cada uno desarrolla su propia ecología de aprendizaje y decidirá de cada uno de estos elementos cuál es el que está utilizando con más asiduidad porque fíjense hay una cosa muy interesante esto es de un trabajo que hizo Life Center Life Center es un conjunto de siete universidades norteamericanas y canadienses que tienen su sede en Seattle y en 2007 ya analizaban este concepto estaban muy al inicio después no continuaron porque este centro se deslizó y nosotros estamos de alguna manera intentando continuar esa idea fíjense esta línea del tiempo este espacio gris que vemos que va de aquí a aquí son 16 horas que son las 16 horas que se supone que estamos despiertos a lo largo del día dando por supuesto y estoy seguro que no será el caso de todos ustedes de que dormimos ocho horas no es mi caso normalmente pero bueno vamos a suponerlo vamos a ponernos de acuerdo y dormimos ocho horas y las otras 16 estamos despiertos algunos están soñando pero vamos también a suponer que todos estamos despiertos durante estas horas de los cero a los cinco años este tiempo en blanco que vemos aquí es el tiempo que dedicamos a ir al jardín de infancia o nosotros le llamamos la guardería al kindergarten etcétera ¿de acuerdo? cuando entras en la escuela vas más tiempo y por lo tanto el espacio negro es el tiempo que dedicamos a asistir a la escuela y se supone que es el tiempo que aprendemos ya he hecho mis comentarios al principio de si es verdad o no pero en cualquier caso de nuevo es otra convención cuando ya hemos estudiado después nos vamos a estudiar al college o a la universidad el undergraduate dedicamos este tiempo a asistir a clase dedicamos después este tiempo una vez nos graduamos y aquí este tiempo en blanco es el que nos dedicamos ya al trabajo y a la jubilación una vez digamos ya hemos acabado aquí y ustedes no sé si pueden observar muy bien que hay momentos discontinuos que tienen un gris de otro tono son momentos de aprendizaje claro estos momentos de aprendizaje es aquello que todos conocemos como el aprendizaje a lo largo de la vida el life on learning es decir no dejamos de aprender ese esquema hace unos cuantos años se acababa aquí y ya se había acabado desde hace tiempo que decimos que nunca dejas de estudiar nunca dejas de aprender porque te dedicas a aprender a lo largo de la vida muy bien lo vemos aquí pero lo interesante de este proyecto es que genera un nuevo concepto que es el aprendizaje a lo ancho de la vida y el aprendizaje a lo ancho de la vida es el aprendizaje que se lleva a cabo en este espacio gris de aquí por lo tanto la pregunta es ¿qué es lo que está ocurriendo en todo este espacio gris? y esa es la pregunta que nos hacemos cuando intentamos estudiar las ecologías porque es espacio de potencial aprendizaje de todo el mundo estamos seguros que se llevan a cabo acciones que nos permiten aprender por lo tanto aquí ustedes ven que todo esto en negro son entornos de aprendizaje formal y lo que está más en gris aquí son ese aprendizaje más informal o no formal porque no forma parte de la estructura curricular habitual por lo tanto aprendizaje formal no formal informal a lo largo y a lo ancho de la vida y eso conforma el concepto de ecologías de aprendizaje lo que hay detrás no solo lo que aprendemos sino cómo lo aprendemos y cuánto voy a pasar muy brevemente para no alargarme demasiado no sé cuánto tiempo llevo pero puede estar toda la mañana y no conviene muy brevemente los estudios en los que hemos participado hasta ahora las preguntas que nos hacemos son las personas aprenden de maneras muy distintas ya se lo he justificado ¿no? el porqué pero ¿cómo lo hacen? ¿qué patrones podríamos identificar? ¿existen patrones que sean comunes? ¿cuáles son esos patrones? ¿desarrollan diferentes colectivos patrones distintos cuando organizan sus ecologías? es decir ¿los docentes universitarios resulta que tienen unas ecologías similares entre ellos o no? aunque ya sabemos que cada una es distinta ¿eh? pero ¿hay elementos que nos pueden permitir similitudes? ¿cómo la tecnología expande e incrementa los recursos para convertirlos en oportunidades? porque que la tecnología esté ahí no me dice nada si aquello no se transforma en algo que me permite aprender pues va a ser como un microondas que me sirve para calentar la leche o el café pero para aprender no digamos ¿no? aunque sea tecnología hay tecnólogos que creen que sí ¿eh? hasta el microondas te sirve para aprender pero bueno digamos no vamos a exagerar tanto ya ¿cómo podemos gestionar y crear nuevas oportunidades de aprendizaje? y esta última pregunta es la que yo les lanzo también a ustedes y les lanzaré al final es decir mi objetivo con esta charla es de que después ustedes piensen ¿cómo podemos gestionar y crear nuevas oportunidades de aprendizaje para que cada uno en su propia ecología las pueda aprovechar? porque este podría ser el rol de las instituciones y el rol de los docentes en este entorno cambiante que estamos viviendo porque la gente continuará aprendiendo en una forma o en otra entonces a lo mejor lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar nuestro rol teniendo en cuenta cómo está aprendiendo la gente o cómo lo va a hacer entonces nosotros hemos empezado estudiando colectivos de maestros de escuela primaria de profesores universitarios incluso por disciplinas de profesores universitarios en línea de estudiantes en línea de posgrado de estudiantes de doctorado de madres emprendedoras en un contexto muy concreto que es el Canadá y lo que les estoy contando son proyectos financiados o tesis en curso tesis doctorales en curso todas ellas están relacionadas con el concepto de ecologías de aprendizaje y estamos intentando observar como uno les voy a contar solamente dos proyectos y también brevemente uno es el proyecto Eco4Learn que empezó cuando nosotros empezamos esta línea de investigación 2013-2015 fue parcialmente financiado por el ministerio de economía y competitividad en España no se sorprendan el ministerio que da recursos y financia proyectos de investigación y desarrollo en España no es el de ecuación y ciencia es el de economía y competitividad o sea no me pregunten por qué porque igual se lo querría explicar y no tuvo tres años de duración y el objetivo eran maestros de educación primaria de seis a doce años en Cataluña lo concentramos en nuestra comunidad autónoma entonces hicimos un estudio alrededor de mil doscientos cincuenta y tres maestros que fueron la muestra con la que pudimos trabajar solo les hablo de los resultados ya no les cuento nada más utilizamos una metodología mixta cualitativa y cuantitativa y después hicimos un contraste entre aquellos profesores que manifestaban más actividad utilizando las tecnologías para su propio aprendizaje y desarrollo profesional y el conjunto general de los maestros para poder contrastar qué es lo que les faltaría a unos para llegar al mismo nivel de actividad de los otros entonces no se lo voy a decir voy a comentar mucho porque les va a quedar la presentación pero sí que vimos que las ecologías de aprendizaje se configuran a partir de n contextos que son la combinación de diferentes componentes y estos componentes son las interacciones las actividades y los recursos es decir reafirmamos el punto de vista de Bridget Barron de Stanford en el sentido de la definición de lo que eran las ecologías de aprendizaje y nos sirvió para el análisis de los resultados entonces estos profesores de primaria maestros y maestras de primaria decían que básicamente las actividades que realizaban eran de autoformación y utilizaban mayoritariamente twitter también blogs facebook linkedin slideshare youtube pero con más intensidad twitter que los cursos de formación que seguían formales normalmente asistían al propio centro o a otros centros o asociaciones de maestros que normalmente participaban en actividades de tipo presencial y también en proyectos de innovación en jornadas y congresos las interacciones que era con quien normalmente destacaban la interacción presencial informal entre pares en momentos de redes profesionales y asociaciones en grupos de investigación y una cierta interacción formal relativamente forzada y después destacaban que había bastante interacción en línea a través de redes sociales en general no específicas de maestros sino redes sociales en general y redes educativas en algunos casos ya sea el ministerio sea el departamento de educación en Cataluña existen redes educativas relativamente formalizadas en ese sentido y por lo que hace referencia a los recursos básicamente utilizaban contenidos digitales como blogs educativos espacios en línea creados por las propias instituciones portales y repositorios educativos y en menor medida recursos educativos en abierto y MOOCs y sobre todo utilizaban herramientas para generar ellos mismos también algún contenido entonces hicimos este contraste entre los casos más exitosos y la situación dominante y veíamos algunas diferencias interesantes que se resumen aquí existen diferencias en la configuración de las psicologías de aprendizaje entre la situación dominante y los casos ejemplares lo cual nos demostró que aquellos maestros que utilizan más estas tecnologías para estar al día y para desarrollarse profesionalmente obtienen mejores resultados que aquellos maestros que no lo hacen y que solo siguen aquellos elementos que la propia escuela o el ministerio les dice que tienen que seguir como cursos que les voy que les voy a contar de los maestros profesores no importa el nivel que asisten a cursos porque aquello tiene un puntaje y ese puntaje les permite bueno pues es lo que sucede como les decía antes en cualquier lugar una de las diferencias más significativas es el grado de uso de las tecnologías porque las utilizan más intensamente que en la situación general o dominante existe una diferencia clara en el uso de las redes sociales Twitter más en los casos ejemplares en cambio la situación dominante la mayoría de maestros utilizan básicamente Facebook y algunas características que son comunes la formación formal normalmente es en el mismo centro educativo y es la tendencia más frecuente está aumentando la autoformación porque las TIC expanden sus posibilidades y la mayoría las utilizan si bien a menudo todavía las utilizan a nivel bajo y todavía existe una centralidad de la escuela como proveedor de formación y de fomento de la innovación el segundo proyecto que empezó cuando acabó este en 2016 al 2018 también financiado por el ministerio parcialmente cuando lo digo parcialmente es financiado en un 20% también tres años de duración y en este caso el objetivo fueron docentes universitarios en España con una muestra de 1.400 docentes de distintas universidades españolas algunas conclusiones destacadas como perfil observamos una formación mayoritariamente formal fundamentalmente cursos seminarios y talleres presenciales el docente universitario no se mueve mucho de ese contexto destacan de todas formas cada vez más la importancia del autoaprendizaje empieza a haber una alta valoración de las tecnologías una gran influencia de las interacciones y los contactos con los colegas y el desarrollo de redes virtuales y grupos de prácticas pero todo esto se observa como tendencia es decir así como antes en los maestros veíamos que había unos grupos claramente que avanzaban en esta línea aquí en los docentes universitarios se observa todavía como tendencia aquí hicimos unas recomendaciones como reconocer el valor de los aprendizajes no formales e informales fomentar las redes y los grupos de interés asegurar la competencia digital docente que es muy importante aprovechar los dispositivos móviles para facilitar aprendizajes colaborativos y diversificar y flexibilizar las oportunidades de aprendizaje sobre todo desde un punto de vista conceptual el aprendizaje no va a venir solo de los cursos formales que les ofrece la propia universidad sino que en muchas ocasiones si quieren estar muy al día tienen que buscar esta información esta formación en entornos donde ya han avanzado en ese sentido por supuesto complementariamente a eso también dimos recomendaciones a las propias instituciones viendo cómo actúan los docentes de qué forma tendrían que empezar a plantearse su relación con estos docentes y cómo el desarrollo profesional de los mismos tendría que tener en cuenta estos aspectos es decir qué están haciendo las personas vamos a intentar no ya avanzarnos sino dar respuesta también desde punto de vista no únicamente institucional como lo hemos entendido hasta ahora nosotros decimos lo que se tiene que hacer ustedes lo harán nosotros le daremos un reconocimiento y al cabo de tantos puntos ustedes podrán no vamos a intentar que dado que lo que sucede ahí fuera es mucho mayor que lo que sucede aquí dentro demos opciones a que también utilicen lo que está sucediendo fuera y después lo reconozcamos dentro probablemente es una actitud bastante más inteligente en ese sentido conclusiones generales de estos estudios en particular que es importante hacer transparente la tecnología y promover la cultura del uso de la tecnología como medio de mejora personal y colectiva que es importante analizar el potencial formativo de los elementos que conforman las ecologías de aprendizaje de los estudiantes si yo veo que un colectivo determinado está utilizando mucho MOOCs probablemente lo que yo tendría que hacer es generar MOOCs por mi cuenta para que les lleguen a ellos por ejemplo si un colectivo básicamente trabaja en Twitter y aprende mucho en Twitter yo tendría que generar contenido en Twitter para que les llegue también y tengan una nueva oportunidad de aprendizaje eso significa que no voy a generar contenido solamente para mi aula sino que voy a generar contenido para todos aquellos que pueden utilizarlo también incluso más allá de mi aula capacitar a las personas para poder tomar decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje porque las decisiones las toman pero no siempre son conscientes del potencial que están desarrollando y apostar por el aprendizaje colaborativo y la generación conjunta del conocimiento en escenarios de carácter más abierto y nos gusta acabar diciendo esto que es como un juego de palabras que es aprender con la tecnología a usarle la tecnología para poder aprender por lo tanto por lo tanto es apropiarse del potencial positivo desde una perspectiva crítica de ese uso de la tecnología para el beneficio personal el impacto que han tenido estos estudios de momento y las tesis que estamos desarrollando es la generación de un marco de análisis que ahora les mostraré el crecimiento de la autoconciencia lo que en inglés sería el increased awareness de ellos como personas que se dan cuenta de que existen y que tienen estas ecologías de aprendizaje que nadie les había dicho obviamente que tenían y que podían ir activando y por lo tanto empiezan a pensar de otra forma la toma de decisiones elemento importante y el incremento de oportunidades de aprendizaje este sería el impacto mayor de todos estos estudios este es el marco de análisis que un poco es lo que les comentaba antes fíjense que tenemos dos ejes de coordenadas en uno tenemos el tipo de aprendizaje formal no formal o informal en el otro lo tenemos como presencial mixto o completamente online o virtual y entonces podemos ir situando en este marco de análisis cualquier tipo de actividad de interacción o de relación que cada persona lleva a cabo para aprender con lo cual podemos ir mapeando la ecología de aprendizaje de cada persona y de los colectivos en general bien por otro lado estamos en un momento donde como hemos dicho es importante la competencia digital y si vemos que son las tecnologías de internet las que nos permite expandir las oportunidades de aprendizaje es importante construir una identidad digital propia de los docentes normalmente esta identidad digital se llevará a cabo utilizando las redes sociales que ya existen están ahí pero hay quien no está de acuerdo en utilizar las redes sociales yo personalmente lo respeto absolutamente pero mi pregunta es si las podemos ignorar desde un punto de vista de nosotros como docentes y después de lo que les he explicado yo antes es decir teniendo en cuenta todo esto podemos ignorar la existencia de las redes sociales y no me voy a entretener en explicar todas las precauciones que debemos tener todo el nivel de seguridad por supuesto pero me interesa más que las observemos como conjuntos de plataformas y herramientas aplicaciones medios con los que nos permite interactuar relacionarnos conversar colaborar crear contenidos distribuir contenidos entre los usuarios que en el fondo somos nosotros mismos la red nos transforma las comunicaciones y las relaciones porque de una comunicación de carácter unidireccional pasamos a una comunicación en todas las direcciones y con distintos actores a distintos niveles a nivel de nuestra computadora a nivel de la nube a nivel de nuestro propio celular y ser docentes en las redes sociales creo que esto es lo más importante nos tiene que permitir por un lado escuchar crear comunicar conectar y compartir ese es nuestro rol como docentes en las redes sociales si queremos realmente aprovecharlas como elementos de nuestra propia ecología de aprendizaje y a la vez influir o incidir en las ecologías de aprendizaje de otros sean otros colegas compañeros profesionales sean nuestros propios estudiantes o alumnos por lo tanto crear acciones de diálogo observación construcción etcétera observamos que de ser usuarios entonces nos convertimos en actores activos de esas redes y el hecho de estar prescribiendo por ejemplo o enriqueciendo documentos o explorando otras nuevas oportunidades nos genera una actitud en el entorno digital que es mucho más productiva y proactiva con respecto a nuestros iguales por lo tanto en este sentido nosotros como docentes en la red tendríamos que pensar y decidir cuál de estas redes se adapta mejor a nuestro perfil objetivo y seleccionar aquellas que sea así que el éxito de nuestra presencia en las redes es el resultado de una buena estrategia por lo tanto no es entrar en la red y ya estoy ahí y ya está sino qué es lo que voy a hacer en la red para qué la voy a utilizar cómo la voy a utilizar y por lo tanto qué objetivos en forma de resultados quiero obtener y gestionar las redes recordemos que requiere tiempo y dedicación yo aquí quiero hacer un pequeño enlace a lo que Paul ayer comentaba cuando nos hablaba que él estaba exigiendo que se le evaluase también en función de su actividad en las propias redes y decía si yo genero un artículo y este artículo sé que a través de Twitter lo han leído 500 personas y hacen comentarios esto es un impacto claro Paul I'm referring to you just to say that yesterday you talked about the fact that using social networks in order to be evaluated as a scholar is an important thing as far as I'm talking about how to use social networks in order to be active teachers scholars researchers it's important so I'm linking the two ideas on that por lo tanto es importante pensar en el tiempo que esto requiere en la dedicación que va a suponer porque va a ser una tarea más que vamos a tener como docentes porque ya no podemos pensar que nuestra obligación docente se circunscribe únicamente a nuestra aula de clase nuestros estudiantes son todos nuestros compañeros nuestros colegas están en cualquier lugar y por lo tanto tenemos que poder conectar con ellos y trabajar con ellos y ahí es donde se introduce el concepto de identidad digitado es la imagen que vamos a tener en la red es el resultado de lo que digamos y lo que hagamos en la red es el resultado de múltiples identidades porque hacemos diversas cosas y en la red yo además de ser docente a lo mejor pues no sé pues soy un gran seguidor de Sherlock Holmes por ejemplo o soy un supporter del Fútbol Club Barcelona y las tres cosas no las puedo separar existen en sí mismas porque existen en mí por lo tanto tengo que ser consciente de que mi identidad en la red también tendrá que ver entre esas múltiples identidades y que sobre todo es viva es dinámica está en constante construcción y me tengo que preocupar de ello por lo tanto la información que publicas más la que compartes más la que existe ahí en la red sobre ti es tu propia identidad digital si tú vas a internet y buscas el nombre de alguno de nosotros sale una determinada información sale la que tú quieres y la que no quieres por lo tanto tienes que estar atento a que aquella que no quieres no salga y que salga precisamente toda aquella que crees que va a contribuir al beneficio de alguien ligado con la identidad y estoy acabando existe la reputación digital eso mismo que estaba diciendo en este momento es la percepción que los demás tendrán de nosotros nuestros seguidores público en general cuesta mucho crearla es muy fácil destruirla por lo tanto tener en cuenta bastante de qué forma nos relacionamos en ese sentido es necesario revisar periódicamente lo que se dice de uno en la red y tener en cuenta que el 70% de usuarios de internet consultan opiniones sobre servicios empresas y otros usuarios normalmente LinkedIn es uno de los instrumentos una red social que básicamente hace eso pero también en las otras redes sociales sucede no es mentira eso que a veces hemos leído en alguna revista o en algún periódico que dice que algunas personas antes de contratar a alguien para un trabajo han ido a buscar a Facebook a ver qué decía de aquella persona eso es cierto ¿por qué? porque es una información más que tenemos de la gente desde un punto de vista de docentes eso es fundamental y es importante por lo tanto vamos a concluir ¿qué relación tiene todo esto con las ecologías de aprendizaje? ¿por qué nos ha soltado ahora este rollo si estaba hablando de ecologías? porque desarrollar nuestra identidad digital docente nos puede permitir incrementar las oportunidades de aprendizaje para muchísima gente si somos conscientes de que estamos en la red y de que vamos a ser activos en la red vamos a conseguir activar muchas oportunidades de muchas ecologías de aprendizaje de muchas personas pero además nosotros como docentes nos va a ser de gran utilidad para enriquecer nuestra propia ecología de aprendizaje que va a servir para nuestro desarrollo profesional por lo tanto fíjense ustedes tienen todos ustedes tienen una ecología de aprendizaje la que forma parte de una parte analógica que sería lo que hemos dicho al principio cuando voy a clase de carácter más formal a lo mejor cuando voy a la biblioteca cuando voy a hacer cosas físicas cuando me tomo un café con un compañero y una parte digital que es esa en la que estamos en la red en la que utilizamos aplicaciones en la que utilizamos redes sociales y que hacemos también cosas formales porque a veces a lo mejor asistimos a cursos virtuales formalizados por una institución superior el conjunto de todo ello es nuestra ecología de aprendizaje ser consciente de cuál es nos puede permitir mejorar lo que obtenemos de esa ecología nos permite mejorar nuestro nivel de aprendizaje y aprovechar al máximo todas las oportunidades de aprendizaje que nos van apareciendo por lo tanto este es el marco de análisis solo se lo repito porque creo que es uno de los elementos fundamentales y que es la base de nuestros estudios toda la información que obtenemos intentamos situarla en un contexto de estas características porque entendemos que las ecologías de aprendizaje pueden llegar a ser una nueva lente para comprender qué decisiones toman las personas para aprovechar las oportunidades de aprendizaje que se les ofrecen fíjense que esto no es metacognición esto no es neuropsicología es pedagogía es organización es saber por qué las personas hacen una determinada cosa en un momento determinado por qué ahora cursas algo online porque no tengo tiempo no es que mi mentalidad no, no es que oiga no tengo tiempo y hago esto esto es lo que no estudiamos y esto es lo que sucede es el día a día de cada uno por lo tanto entenderlo nos puede ayudar también a ofrecer soluciones a todas estas personas en la presentación observarán aquí les dejo algunas publicaciones muy recientes 2018-2019 incluso una que saldrá en el 2020 pero que ya está a punto de caramelo que tienen relación con lo que les acabo de explicar y el concepto este de ecologías de aprendizaje y donde si tienen interés también pueden obtener algunos datos en más profundidad de los estudios que les he comentado sobre maestros de primaria y sobre docentes universitarias y nada más espero que les haya sido de interés y en cualquier caso a su disposición para responder a aquellas cuestiones que consideren oportunas gracias muchas gracias don Albert alguna muchas gracias por la presentación yo creo que viene a a darme un montón de de material para pensar más algunas investigaciones que he estado realizando dentro de esas comunidades que usted habla que son diferentes y que tenemos que ver cómo aprenden he venido observando grupos de jóvenes profesionales que se han especializado han sacado títulos profesionales universitarios y se encuentran trabajando en algo que no estudio y además que se ven retados a abarcar áreas de conocimiento nuevas para funcionar en lo que conocidos por los norteamericanos como los multipotenciales jóvenes multipotenciales viendo la oferta actual de Costa Rica en exclusividad la de la UNED veo que no esas ofertas no satisfacen las necesidades de esos estudiantes ni la forma en que aprenden entonces en ese sentido y viendo desde lo que está exponiendo de la personalización cómo podríamos o si usted ve la posibilidad que en algún momento cómo lo ve qué piensa de que pudiéramos hacer una oferta que quiebre los 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 parámetros o la forma de operar de cuatrimestral semestral y que estos muchachos que pueden desarrollar un curso en un mes una semana bueno semana sería muy 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 drástico pero que no necesitan seis meses para poder dominar una materia o para pasarla fácilmente a través precisamente porque ocupan las redes sociales y abarcan las TICS para trabajar o para estudiar y en ese mismo sentido esto es como las universidades podemos generar ofertas que llenen áreas de conocimiento y que puedan llegar a titularse como tal a través de su cualificación qué es lo que pueden hacer qué es lo que conocen y olvidarnos de esa universidad tradicional y tan cuadrada en la que estamos por cuatrimestres por semestres cuando hay muchos muchachos que ya consideran la universidad tradicional moderna como la UNED aburrida que no los motiva que los aleja cada más y los tira a esa educación informal que usted dice de MOOCs y titulaciones rápidas no sé si me puede contestar o aconsejar o visualizar por donde se puede si tenemos otra hora y media le puedo contestar sí, sí, dale yo le doy permiso vamos a ver la pregunta es muy pertinente porque digamos es lo que muchos están preguntando en este momento hay dos aspectos que creo que tenemos que tener en cuenta primero en el momento que usted piense en una universidad para dar respuesta a estos muchachos automáticamente no dará respuesta al resto eso no debemos olvidarlo porque a veces está la sensación de que porque algunos griten más alto a aquellos les vamos a hacer caso y no vamos a hacer caso al resto claro, entonces la única solución ¿cuál es? la única solución sería un sistema a mí no me gusta nada la palabra que voy a utilizar ya lo digo de antemano para que nadie se piense que es que la tomo como mía un sistema de supermercado ¿no? es decir usted entra en el supermercado y va tomando de las estanterías lo que usted quiere y al final cuando sale por caja yo le cobro y además le certifico ¿no? y ya está esto sería muy fácil y es muy fácil si mi mentalidad sobre la universidad es que la universidad es simplemente una máquina de producir el contenido y de acreditar a través de un examen y basta por lo tanto usted toma un contenido yo lo examino paga certifico y se va mi perspectiva es que la universidad no es eso sino que en la universidad suceden otras cosas ¿no? y que seguramente como les decía en un momento determinado cuando he hablado del triángulo de las interacciones no se trata solamente de una interacción con el contenido sino con las otras personas con los profesores etcétera etcétera que medien todo esto y esto entonces ya no es tan fácil y el ritmo ya no es el que uno quiere lo que uno quiere se tiene que adaptar también a lo que también quieren los demás ¿no? entonces sí que es verdad que administrativamente si la administración de las universidades hiciese un esfuerzo y ahí me van a perdonar todos los que están en la administración de la universidad en general no quieren porque sería trabajo para ellos yo lo comprendo ¿no? pero desde la administración esto se podría resolver pero es más trabajo para ellos sobre todo al principio hasta que se estructure otra manera de trabajar porque eso significaría en lugar de abrir y cerrar plazos es que cada estudiante fuese el plazo de abrir y cerrar y por lo tanto la gestión se tendría que llevar de otra manera eso por un lado pero eso es una cosa puramente administrativa y lo que íbamos para mí la preocupación no es resolver un problema de aprendizaje a través de un mecanismo administrativo esto es lo peor que podemos hacer y es lo que hacen muchas universidades les resuelven un problema de aprendizaje con una solución administrativa el graso error el problema de aprendizaje no se resuelve en ningún caso porque no es esa la vida aquí el problema es muchachos como decías que es que tienen mucha prisa y entonces ha aparecido este concepto del rapid learning no no hay cosas que se tienen que aprender y que tardas lo que tardas en aprenderlas oiga mire es que yo quiero entender la teoría de la relatividad en media hora bueno haga lo que quiera pero no va a ser así porque lo que usted va a entender en media hora no va a servir para nada pero yo quiero esto y ya me voy y me voy a trabajar para fracasar después la responsabilidad de su fracaso no será de él que quería correr demasiado será de la universidad que no lo formó adecuadamente porque seguro que estamos cansados de oír esa cantinela permanentemente exigen según que se lo das no funciona ya les avisabas que no funcionaría pero después la culpa es de la universidad que lo hizo no en todo esto hay límites y por lo tanto hay cosas que no se pueden aprender tan deprisa otra cosa es que demos la flexibilidad para que las personas digamos puedan avanzar un poco más deprisa sí que es cierto que hay personas que pueden aprender más rápidamente que otras sin duda pero van a necesitar su tiempo también también y si montamos un sistema universitario solo para estas personas que aprenden tan rápidamente miren esto se distribuye en una curva normal este tipo de personas representan un 10% de un extremo ¿qué haremos con el 90% restante? ¿estamos dispuestos a ser una universidad que trabaja solamente para este 10%? ¿podemos hacerlo? vamos a hacer una llamada a Harvard y Stanford y les vamos a preguntar lo que pagan sus estudiantes para estar en una universidad de élite donde solo asiste ese 10% ¿tendremos ese dinero aquí? ¿nos van a pagar eso los estudiantes para tener esta universidad? no por lo tanto cuidado con mezclar todos los los distintos parámetros de manera desordenada porque el resultado no va a ser óptimo otra cosa insisto es que pensemos en ampliar la flexibilidad y en que por ejemplo se pueda acabar antes pero con determinadas condiciones por ejemplo si el modelo de nuestra universidad es que ahora por ejemplo les explico algo que a mí me sucede de manera relativamente no habitual pero me ha sucedido varias veces ¿no? para nosotros una competencia que nuestros estudiantes tienden que obtener siempre al final de cualquier programa que cursen es el trabajo en equipo profesor yo no quiero trabajar en equipo los demás se aprovechan de mí utilizan lo que yo digo y después todo el mundo tiene la misma bla 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 y yo les digo bien si usted no quiere no trabaje en equipo yo lo suspendo lo repruebo y ya está oiga tengo derecho ¿sí? usted tiene derecho a ser evaluado en función de los criterios con los que los vamos a evaluar yo lo voy a evaluar en función de si ha adquirido la competencia de trabajo en equipo o no y va a ser que no ya está por lo tanto hay elementos en la universidad yo diría que es de los pocos lugares donde el cliente no siempre tiene razón entre otras cosas porque no es un experto del aprendizaje ¿eh? puede ser un gran experto en cualquier cosa en contabilidad en salud en medio ambiente pero no en aprendizaje y no sabe lo que es mejor para aprender lo siento o sea para algo hemos estado años claro nosotros no estudiamos en cinco minutos estuvimos años estudiando cómo se aprendía y para qué llevamos años investigando cómo se aprende y de qué forma para que alguien venga y diga que en diez minutos él puede hacer lo que tú haces en cinco años bueno hombre a ver no sé no sé entonces sí pero con determinadas condiciones por lo tanto usted puede ir más deprisa puede ir más deprisa pero tiene que cumplir una serie de hitos si los cumple y lo hace más deprisa y trabaja con otros pero acaba más deprisa tendríamos que administrativamente tener una solución para que esa persona pudiese cambiar de curso de asignatura etcétera etcétera en el propio modelo de la universidad que es la que nos hace creer que estamos formando personas que son buenas personas inteligentes y grandes profesionales porque no formamos solo profesional para esto están las escuelas de formación profesional es decir entonces ahí ayer tuvimos una charla donde interviene cuál es la misión de la universidad es decir qué es lo que tiene que hacer la universidad entonces yo vengo a la universidad y en el fondo lo que le está diciendo este muchacho mire yo vengo y si ya me matriculo y le pago pero deme el certificado ya porque yo esto ya me lo sé bueno si entendemos que hay personas que ya saben que ya conocen lo que tenemos es que generar un sistema de reconocimiento de la adquisición de determinadas competencias y entonces que no se matriculen en un curso sino que soliciten el reconocimiento de la adquisición de esta competencia y eso siga un proceso determinado y se le pueda reconocer entonces como institución estaremos seguros de que le hemos dado un reconocimiento a quien lo puede tener pero no porque nos digan mire yo le puedo decir que yo yo sé mucho de física y de astronomía yo en 15 días me quiero sacar no sé un título ¿no? a ver cómo me lo hacen para que yo lo saque rápido no tengo ni idea de astronomía pero bueno usted me va a creer yo soy el cliente y yo pago no, eso no puede funcionar así y que conste que estoy convencido de que las universidades tienen que cambiar en cuanto a organización en cuanto a estructura y tienen que aprender mucho y muchas cosas sí pero todo eso es otra historia todo eso es otra historia lo que no puede cambiar es cuál tiene que ser la propia misión de la universidad y eso eso es importante no sé insisto que es que es muy largo no sé si lo he contestado básicamente entonces solo como apunte a la otra cuestión que me ha preguntado yo tengo una visión que no sé si coincidirá con muchas personas aquí pero a mí me da la sensación de que las universidades tendríamos que volver a grados cortos generalistas y posgrados de especialización los que haga falta grados cortos generalistas que tengan una vigencia que puedan tener una vigencia amplia y posgrados o más maestrías etcétera más cortas que puedan modificarse cada tres años con eso conseguiríamos primero dar una base de formación a todo el mundo y responder con más agilidad a lo que también los propios estudiantes y quizá la sociedad esté exigiendo porque cada tres años nos podríamos replantear si aquella maestría tiene sentido o no tiene sentido la tenemos que cambiar pero esto tiene unos costes importantes en todos los sentidos tiene costes económicos importantes tiene costes de recursos humanos importantes entonces lo más fácil es buscar una solución que parezca que con aquello resolvemos el problema aunque en realidad no lo resolvamos pero podemos decir que hemos hecho algo y a eso se están dedicando muchas universidades hacer ver que hacen algo digamos bueno yo creo que valdría la pena sentarse y decir pues por aquí tenemos que cortar siempre que cortas haces daño a algo sí pero es que si no nos haremos daño todo bueno muchas gracias para el periodo de preguntas debemos terminar aquí para cumplir con el con el programa por el momento llamamos al señor Maynor Barbiento para que haga una entrega de como reconocimiento a don Albert muchas gracias ahorita pasamos a un refrigerio igual aquí afuera hay una mesa con jugos y galletas así como muy rápido tipo flash 10 minutos para poder empezar con el primer panel de la mañana de conferencias gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video